está 100% comprobado que cuando combinan las frutas con la carne de cerdo es éxito asegurado preparemos lomo de cerdo con salsa agridulce, esto es una delicia, vamos a darle aquí tengo 800 gramos de lomo, la pieza entera, tú puedes hacer como yo, cortar los medallones gruesos de unos 2 centímetros de grosor o pedirle directamente al carnicero que lo haga por ti de esta pieza me salieron 6 medallones, paso seguido les vas a poner un plástico encima y con una piedra o martillo de cocina vas a aplanar un poco la carne para romper las fibras y que al final esté más suavecita, después de eso ya tú sabes se viene la hora de los poderes con sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, orégano seco que le va de maravilla, una gotica de salsa negra o de salsa de soya y no olvides condimentar por ambos lados, aceite en una sartén bien caliente y llevan los medallones a que se bronceen bien por ambos lados, ya sabes los colocas ya uno por uno con calma para que no se baje la temperatura y logremos tener ese doradito en la carne que enamora cuando ya estén listos los retiras de la sartén y reservas, para la salsa vamos a necesitar media cebolla que puede ser morada o blanca pero eso sí cortada en cubos grandes y lo mismo vas a hacer luego con medio pimentón en la misma sartén del cerdo vas a colocar otro chorrito de aceite y entran 200 gramos de piña cortada en cubos esta piña va a soltar un poco de agua y va a levantar todo ese sabor que quedó pegado en el fondo es una belleza, mira ese lindo color después agregas la cebolla y el pimentón, le das una buena revolcada y cuando ya tengan un buen brillo le pones ajo en polvo, un chorrito de salsa de soya y de vinagre blanco vuelves a mezclar y agregas 300 mililitros de zumo de naranja recién exprimido vas a endulzar con miel o con azúcar al gusto, dejas que rompa el bor y le vas a colocar una cucharadita de maicena disuelta en agua para que esta salsa espese rápidamente y cuando ya esté tomando cuerpo vas a devolver los medallones de lomo con todos los juguitos que hayan dejado en el plato ya que en este punto es solo que el cerdo se vuelva a calentar y la salsa termine de espesar cuando esto ocurra y todo esté en el punto deseado quiere decir que en ese preciso momento estamos ready mira nomás que belleza sirve de una buena porción, colócale buena salsita por encima y ahora es turno para ti cuéntame tú con que acompañarías este delicioso lomo con salsa agridulce en mi caso con unos espárragos salteados y arrocito blanco que delicia, a disfrutar muchas gracias por ver el vídeo dime desde dónde me ves y ya tú sabes nos vemos en el próximo chau y ya tú ¡Gracias!